¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video más para este canal. ¡Guapo! Que Lupe no se ha enseñado señas, no lo están viendo, pero Lupe se está riendo de mí. Bueno, en este video, Lupe, adivina qué vamos a hacer, Lupe. Vamos a bañar a Talquín María. ¡Con permiso! Bueno, en este video, vamos... No, no, sí, vamos a escapar, porque María tiene una opción que dice aquí de escapar. Ahí la están viendo, la opción de escapar. Y yo quiero saber qué pasa cuando escapas. Entonces vamos a escapar. Pero antes de hacer todo eso, quiero que vayan todos, todos a dejar... No, a suscribirse. Otra vez. Este. Pero antes de seguir con el video, quiero que vayan todos a dejar su like, a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Vamos primero a bañar a María porque a ti le huelan las moscas, Lupe. Guacha, no voy a bañar con una calceta. Estoy yendo por la banqueta, hombre. ¿Y cómo duerme? Ah, no, a mí lo que me intriga es la abuela. ¡La abuela! Lupe. ¡Ay, no! A ver, Regina. ¿Qué? Aquí se le viene la carota. Lupe, 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 ya me di cuenta, Lupe, que con lo que metes aquí, este es Ginger. Es Ginger. En el video anterior que yo subí de Talquín María, lo pueden ir a ver, en el video que subí, puse una foto donde era Ginger y es igualito, Ginger y el Kevin se llama Kevin. Le voy a primero dar de comer a María porque no tiene hambre, tiene hambre el Pablo María. Le voy a dar una hamburguesa. La rata, la rata se parece al cuyo, araña y la hamburguesa. ¿Qué es la hamburguesa? Con echarle los dientes, Lupe. Todos quebrados. Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? Mira la María, no se llenó con la hamburguesa, las dos ratas y la araña. Simón, sí soy. ¿Leche? Ay, la leche se la... ¿Se come el vidrio? ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ese! No. ¡Por favor! Voy a escapar, Lupe. No, no, creo que vayas a escapar hasta arriba. ¿Qué? ¿Estás retándome? Mantén presionado para saltar más alto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quedé bugeada, Lupe! Ahí está, Lupe. Checa, plato. 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 Pablo. Barra. Ay, no mangue. Ahí está, Lupe, ahí está, Lupe. ¡Ah! Uy, ya está, ya está, ya está. Cuchara. ¿Un tubo? No sé qué es este tubo. Pues un tubo va. Pues sí, güey. Salto. ¡Oh! 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 La vela. Guacha, guacha. No, Regina. ¿Qué? Ya, Lupe, ya me estoy poniendo muy nerviosa, Lupe. Haz algo, Lupe. ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi me caigo! ¿Se viste? Caminale derecho, Regina. No puedo. No, no hay una opción de caminar derecho. No. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Me estoy cayendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi me caigo! ¡Ah! 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 Mi loco, dale pa' fuera. ¡Uh! ¡Ah! 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 Ahí está. ¡Ves este, Lupe! ¡No manches! No. ¡Ah, Lupe! ¡Pobrecis! ¡Ah! ¡Lupe! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué habrá acá, Lupe? Nada más. Nada. ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya estoy arriba de la puerta! ¡A la anterior vez en el capítulo anterior aquí me morí! ¡Ah! ¡Lupe! Ya. ¡Ah! Ahí está La vez pasalo ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿Viste? 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 ¡Oh! ¡Lupe! Lupe Nunca había llegado aquí Mira, 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 mira Es demasiado Lupe Mira lo que hay hasta arriba Oye Es demasiado Me están sudando las manos Tengo que ir para acá No me digas que tengo que dar un salto O sea ya Y ese puto Me caí No, ¿cómo que te caíste? Sí, sí, sí Sí, sí Creo que sí A ver, voy a dar un salto ¡No, Regina! ¡Sí! ¡Wow! A ver ¡Ay, no, Regina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Ya me bugeé aquí! ¡Vete por la orilla! ¡Me quedé bugeada! ¡No! ¡Vete por la orilla! ¡No me puedo mover! ¡Sí te puedes mover! ¡Sí, pero es muy difícil! ¡Vete por la orilla! ¡Vete por la orilla! ¿Hasta dónde tengo que pasar para allá, no? ¡No sé! ¿Qué? ¿Cómo que me tengo que tirar? Aquí ¡Wancho! ¡A falta un chorro, regina! ¡Ay, Regina! ¡Casi me caigo! ¡Viste! ¡Vete mi derecho, Regina! ¡Cada día está más difícil eso! ¡Ah, Regina! ¡Ah, Lupe! ¡No me digas eso! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! ¡No, hombre! ¡Ya dejaste con los niños y nos han ido, Regina! ¡Pobre de ustedes, muchachos! ¡Perdón! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! Señor, sálvame. ¿Ahora? ¡Ah! ¿Ahora para acá, para arriba? No, no, esto está más difícil. No, está súper alto. Muy difícil. ¡Oh! ¡Oh, Dios! No puede ser. ¡Derecho, derecho, derecho! ¡Derecho, derecho, derecho! María. ¿Tengo que saltar hacia allá? ¡Sí! ¡Pero es que es un tubito! ¡Aquí! ¡Hacia la lámpara! ¡Aquí, para la lámpara! ¡Aquí, para la lámpara! ¡Oh! ¡Oh, buenísima! ¿Para por todas las escaleras? ¡Sí, por aquí! Derecho, derecha, 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 derecha. ¡Ira, llegamos a la cosa roja! ¡Oh, eran velas! ¡Oh, mira, mira! ¡Estoy bogeando el sistema! ¡Estoy bogeando María! ¿Qué tanque? ¡Mira cómo comió María! ¡Ay, bien sensualota! ¡Mira, aquí está! Hay unas tortillas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Son como noticias, Sira? A ver. ¡Auto, tu pierdas! ¡Es un baño! ¡Estás arriba de un baño! ¿Dónde? ¡Oh, es un baño! ¡Ah! ¡Otra rato! ¡No manches, Dupe! ¡Mira lo que falta! ¡No manches! ¡Faltan unos platos! Yo no voy a poder hacer ese plato. Sí puedes, Regina. ¡No! ¡Oh, no! ¡No, Lupe! ¡Me quedé a nada, Lupe! ¡A nada! ¡Ya sé, Regina! ¡Pero ahora métete a otra vez! ¡No, no, no! Voy a matar a María. ¿Qué? Porque se cayó. ¡Se cayó y la voy a matar! ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡Ay, se fue! ¡No! ¡Ah! ¡La cara de María! ¡María! ¡La cara de María! ¡Mira, mira sus ojos! ¡Mira sus ojos! ¡No, Regina! Si viste la cara que estaba en la ventana, ¿verdad? Sí la vi, sí la vi. ¡Ay, qué miedo! ¡Míralo! Ahí está. La voy a revivir ahora para seguir jugando el escape. Ahí está. Sí. Revivir a María. A ver si con eso se le quita de andarse cayendo. Porque yo no fui. ¡Pobrecita, Regina! ¡Oh, mira! ¡Oh, what the fuck! ¿Qué es eso? ¡Ay, te voy a dar! Ahora sí, Lupe. ¡Escapar! Una, dos, tres. ¡Lupe! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que el chiste escape? Espera, espera. ¿Qué es ese? No, yo le piqué escapar. ¡Es una nueva habitación de María! ¡What! ¡Oh! Pero la mejor porque la mataste y se fue a otra habitación. Yo creo que sí. Estaba muerta, ¿no? Sí, porque le piqué escapar. Le piqué escapar. A ver, ¿jugar? ¿Cómo que jugar? ¿Qué es esto? ¿De qué trata? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Mira la María! ¡Ah, qué está pasando! ¡Mira, María! ¿Qué? ¡Es una habitación de queso! ¿Qué está haciendo? ¿Es queso? ¿Ocho de ocho? ¿Ocho quesos de ocho? ¿Ocho quesos de ocho? ¿Cómo? Digo, tengo cero de ocho. Zona segura. Dice zona segura. ¿Ocho quesos de ocho? ¿Ocho quesos de ocho? ¡Oh! Esta es la zona segura. Si salgo de esta zona, ya es insegura. A ver, ¿qué tengo que hacer? No entiendo. ¿Tengo que agarrar ocho quesos? ¡Ah! 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 ¡No, me estoy siguiendo! ¡Andele, pay! ¡Andele, andele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la bestia! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me voy a ir yendo! ¡Hala! ¡Hala! ¿Por qué he morado aquí? ¿Qué ha andado? ¿Cómo está esa habitación? ¡Oh! Espera. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Qué? Mira, porque hay una cosa negra. ¿Hay una cosa negra? ¡Oh! ¡Una llave! Una llave azul. ¿Qué es esto? Espérate, ¿el candado que estaba allá? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, la rota, 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 la rota. ¡Regina, te lo haces bujeada! ¡No es cierto que estoy! ¡Ah! ¡No, te quedas bujeada! ¡La rata, la rata, la rata, la rata! ¡Ah, la rata! ¡Ah! ¡Ah, Lupe! ¿Dónde está? ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Ah! ¡Sola segura! ¡Ándele, pai! ¡Ándele! ¡Me río, me río! ¿Te pegué con la cola? ¡Uy, se escucha! Casi te comía, Regina. ¡Ve y busca los perros ocho quesos! ¡Mira cómo traigo la rata! ¡Maba cara de risa! ¡Ya me voy! ¡Mira, lo voy a agarrar aquí, para que venga! ¡No, ven para acá! ¡Ya se fue! ¡Ay, bien! Y ya me voy a decir la zona segura, para que se vaya. ¡Busca los ocho quesos! ¿Por qué hay una llave azul? O sea, ¿de qué sería esa llave? A lo mejor de un candado azul. ¡Oh, llave verde! ¡A la bestia! ¿Qué es eso? ¡Ah, ya había un candado verde! ¿Dónde? ¿Dónde estaba la rata, no? Eh... No sé. ¿O qué candado era? Morado. Ah, ok. ¡Oh, un queso! ¡Oh, un queso de ocho tengo! ¡CANDA! ¡No, no! ¡A la bestia! ¡Se la comió! ¡¿Qué?! ¡Qué juego tan perturbador, tan terrorífico y tan espeluznante! ¡Mira, no manches! ¡Qué! Pues sé, tengo que atrás conseguir los ocho quesos. Bueno, ya sé dónde está uno, ya sé dónde está uno. ¡No manches! Es que creo que pusieron el queso hasta atrás para que la rata me alcanzara a comer. Es una trampilla que hiciera. Sí, es una trampa. Es una trampa. Es una trampa. ¿Y la rata cómo sabe dónde estoy? ¿Un queso? ¿Ahí está? ¿Queso? Uno de ocho. Es una trampa, Regina. Eh, ¿me voy para dónde? Ah, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. ¡Ya no tengo mis llaves! Voy a llorar. A ver. Lupe, veo como... Ah, está la cámara negra. ¡Ah, la rata! ¡Ya! ¡Ay, una llave! ¡No! ¡Por qué me metí! ¡No! ¡No! A ver, Lupe, me voy a ir por otra parte porque ya me harté de que la rata no... ¿Qué? ¡Ay, aquí está la rata! Y la rata va más rápido que yo. Y luego ya se te quitaron, también se te quitan los lugares candados. El queso. Sí, y las llaves. Está muy difícil esto. A ver. ¿Pero qué son esas puertas? ¡Oh! ¿Llave blanca? ¿Llave blanca? Ajá. ¿De qué sería esa llave? Pues de algún candado blanco. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Yo no encuentro ni un candado, nomás uno morado. Y esa llave morada nunca lo he encontrado. A ver. ¡Llave azul! ¿Ya la viste, Ida? ¡Ah! ¡Llave morada! Ah, no, es azul. No, Regina, no te metas a los cuartos así porque luego después... ¡Ah! ¡La rata! ¡No! ¡Candado verde! ¡Ey, no tengo la llave! ¡Ah! ¡Lupe! ¡No! Sí, 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 hay un cuarto. ¡Ah, Lope, ¿dónde está la zona segura? ¿Por qué la rata me está siguiendo? ¡Ah! ¡La rata que está atrás de mí, Lupe! ¿Dónde está la zona segura? ¡Ah! ¡Oh! ¡La rata no cabe por esa puerta! ¡Oh! ¡Tiene que dar una vuelta! ¡Ándele, rata! ¡Ándele! 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 Y vas soportando. Yo me metí la zona segura. Y vas soportando. ¡Y la queso! ¡Y la queso! ¡Ah, literal! ¡Y la queso! ¡Ay, puro queso aquí! ¡Haces otro chiste como ese y te vas de aquí! ¡Me tengo que meter a la habitación, Lupe, de modo! ¡Ahí te va a dar la vuelta! ¡Llave verde! ¡Va a la alanca! ¡Ahí te va a salir! ¡Ahí te va a salir! ¡La llave blanca! ¿Por dónde? ¡Me metí aquí! ¡Ahí está la puerta! ¡Ya! ¡Ya me metí! ¡Pá dónde, pá dónde, pá dónde, pá dónde, pá dónde! ¡Por qué no encuentro! ¡Llave verde! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Ah, la puerta! ¡La puerta, la puerta, la puerta! ¡Para eso sí cabe! ¡No, no cabe! ¡Viste, te dije! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ya va amarilla! ¡Digo, un candado amarillo! ¿Qué? ¡Ahí está un candado amarillo! Pero no tengo la llave amarilla. ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ah! 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 ¡Llave verde, párdeno! ¡Dónde para! ¡Ya nada más te falta una! ¡Un candado! ¡Párdeno! ¿Dónde estaba la llave verde? ¡No! ¡Es que no! ¡Ah! ¡Ahí viene la rata! ¡No! ¡Lúpe, haz algo! ¡No! ¿Sí me ha visto? ¡Sí me ha visto! ¡Sí me ha visto! ¡Me está siguiendo! ¡Ah! 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 ¡Llave! ¡Puerta! ¡Ándele! ¡Ándele! La rata va bien rápido, Lupe. Como que se teletransporta o algo así. A ver. Ok, un queso. ¡El queso! ¡Ahí siempre te agarra! ¡Te va a agarrar! ¡No! ¡Ya! ¡Ahí está la rata! ¡Mírala! ¡Adiós! 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 ¿Qué? ¡Lupe! ¡No, Lupe! ¡Como que hay un número de intentos! Le piqué a jugar de nuevo y me regresó a María. ¿Me regresó a María? A ver, si le pico a tener que escapar. ¿Tú crees? ¡No! Como que solo hay un número de intentos. Para poder escapar. ¡No puede ser, Lupe! Entonces ya no pudiste, Regina. Sí, ya no puedo. Y pues bueno, hasta aquí el final del video. Si te les gustó, suscríbanse, dejense, 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 de la like, de la campanita y de la campanita para no perderse. ¿Qué? No te entendí ni... Para no perderse ningún video porque si se lo pierden, pues se lo van a perder y no está chido eso de andar perdiéndose los videos. Y dejen su like. Y vayan todos a seguirme a mi Instagram, regina-mh- y a mi face, reginamh y ya. Y pues bueno, ¡adiós!